Hola Azules, hay noticias, extra extra noticia de último momento, Ramiro Funes Mori tiene una oferta concreta del Cruz Azul y la negociación podría cerrarse esta semana. Ramiro Funes Mori, hermano mellizo del delantero de Monterrey, Rogelio Funes Mori, tiene en sus manos una oferta concreta de la directiva del Cruz Azul y si todo sale conforme a lo planeado, la negociación podría cerrarse durante esta semana, aseguran fuentes consultadas desde ESPN Argentina. Cruz Azul solo espera el sí de Ramiro Funes Mori para tener finalmente al defensa central durante el verano. A Ramiro Funes Mori le resta un año de contrato con el Nazar de la primera división de Arabia Saudita, mismo club al que fue vendido desde Cruz Azul Jonathan Cabecita Rodríguez en enero pasado, si bien el delantero uruguayo hoy es jugador del América. De hecho, en enero pasado ESPN reportó que Cruz Azul había intentado fichar a Ramiro Funes Mori, hoy de 31 años de edad, aunque en aquel momento se cerró la negociación a préstamo por un año con opción a compra del peruano Luis Abram. De acuerdo con ESPN, el hermano de Rogelio Funes Mori tendría en las manos la oferta de Cruz Azul. El mellizo aún no ha tomado la decisión sobre su futuro y el equipo mexicano solo espera a que dé el el sí. Esta información fue corroborada por ESPN Argentina, ESPN, Los Ángeles, AS, Fútbol Total y Excelsior Deportes. Gracias.